Como bien decís, ¿no? Porque ayer hubo... Absolutamente, ayer fue un día fantástico, un gran logro político, de los más importantes de este periodo. Muy interesante lo que sucedió en el día de ayer. Y bueno, además es un triunfo de la política, por lo menos como la entiendo yo, que finalmente los votos están, ¿no? Cuando se buscan, cuando se trabaja, los votos están. Muchas veces se especuló con que los votos no iban a estar, que no estaban la cantidad de manos suficientes como para aprobar un proyecto que era muy disruptivo. Ya lo hablamos varias veces nosotros, lo hemos hablado con diferentes dirigentes. Se trataba de un proyecto que tenía más un valor de carácter político que un valor de carácter fiscal. En términos fiscales hay que decir que no... A ver, es importante, ¿no? Bueno, mira, ayer, después de nuestra charla con Horacio Verbisky, donde estuvo este tema, si tenía más valor simbólico y económico y demás, me enviaron un informe que se usó en la sesión respecto a comparaciones que se hacen sobre la recaudación de los 300 mil millones de pesos que se prevén y erogaciones durante la pandemia, ¿no? Entonces dice, el programa de ATP, el programa de ATP, recién hablábamos de eso, justamente lo escuchábamos a Culfas, insumió durante la pandemia 210 mil millones de pesos, el programa de ATP. Bueno, y acá se busca recaudar 300 mil millones de pesos. El programa de IFE, o si esta plata se usara para pagar IFES, alcanzaría para pagar 21 millones de IFES. El tema es que esta plata no se va a usar ni para el IFE ni para el ATP. 21 millones de IFES sería dos meses, dos meses y pico. Claro, exactamente. Dos IFES y pico. Exactamente, pero el tema es que igual, esta plata no se va a usar para eso. Por eso la comparación está bien, en términos de, bueno, no es tan poca plata, pero tampoco va a ir para ahí. Va a ir para, por ejemplo, la inversión en Vaca Muerta, que es un lugar donde las inversiones... Para la extracción de gas en Vaca Muerta. Claro, que las inversiones... A través de la empresa estatal. Y PF, sí, son mucho más altas, digamos, que lo que se puede aportar por este aporte de única vez. Por eso había una perspectiva ayer temprano de que podía modificarse el destino de este impuesto especial. ¿Sabés lo que pasó? El labanismo dijo, si se modifica el destino, no están nuestros votos, votamos en contra. Y ahí se clausuró toda posibilidad de redireccionar lo que ya estaba previsto en el proyecto de ley. No sé las razones por las cuales... Esto lo dijo el topo de voto, que es uno de los voceros de ese bloque, que está Graciela Camaño, Balibuca y demás. Bueno, ahí se clausuró la posibilidad de redireccionamiento. De hecho, durante la tarde se negociaron posibilidades de redireccionar este impuesto. Va a quedar así como está. Una parte irá a la compra de la vacuna. Yo quiero corregir, discúlpeme. Adelante. No me gusta hacer eso de ninguna manera. Usted se habrá querido referir al topo Rodríguez, ¿no? ¿Qué dije yo? ¿Topo de voto? Sí, el topo de voto. Me parece que merecería ser el topo de voto. Jorge, topo de voto, merecería ser diputado, por cierto. No, es otra persona. Para mí, si me preguntan si quieres ser diputado, te contestas cargo menor. Cargo menor, ¿no? ¿Te dice el topo de voto? No, topo Rodríguez. Muy bien. Exactamente. Bueno, así que eso clausuró la posibilidad. Muchas anécdotas, ¿viste la sesión, no? La verdad, te voy a ser honesto, no vi casi nada. Y se había, viste, como el line-up de los recitales, ¿viste? Al final, sabés que las bandas grandes, llamémoslo, los que cierran, que son los presidentes del bloque, uno espera que hagan los discursos más sintéticos, más históricos, ¿no? Fueron a las 3, 4 de la mañana. Y yo soy un hombre de trabajo. No, está bien. Yo hasta ahora duermo. Bueno, acá no se ríe, pero está mirando el señor Fabrega. Fue muy divertido. Me imagino que vamos a estar escuchando varios fragmentos, ¿no? Porque la producción trabaja muy bien y demás. Pero hay un paso de comedia que yo quería compartir con vos especialmente. Que realmente me parece, te digo la verdad, así como no vi el debate parlamentar en el día de ayer, vi muchos debates parlamentarios y nunca vi una cosa así. Es muy bueno esto. No sé si lo ponemos o lo explicamos, aunque los chistes no hay que explicarlo. Ahora lo contamos bien. Está el fragmento. Permitime incorporar a la charla y saludar al señor Fabregat. Bueno, pero Fabregat, conducción. ¿Cómo le van de Fabregat, eh? Yo estoy muy feliz porque anoche, además de, bueno, de esta sanción. A ver, jugó River y ganó River. No, no, esto se extendió porque vi que Lionel Messi hizo un aporte solidario a la fortuna de la selección. No sé si advirtieron la performance del 10 ayer. Muy bien. Estuvo muy bien y su aporte solidario vino. Y en el equipo de Lionel Scaloni, invicto cuatro partidos, ¿no? Sí, démosle la derecha a ese muchacho que puso y que ayer abrió el marcador, este pibe Nico González, ¿no? ¿De dónde viene Nico González? No tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Le pregunté a mi hijo que sabe todo y me dijo, creo que jugó en Estudiantes, o sea... Es de los pibes que se fueron chicos a Europa. Claro, claro, juega en Inglaterra. Ah, juega en Inglaterra. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, no? Qué lindo, laburá en Inglaterra. Laburá en Inglaterra, ahí grande. Sí, sí, igual. Bueno, entonces, vamos a escuchar. Sí, ayer lo que pasó, vamos a darle el contexto. En un momento, Leopoldo Moró, del oficialismo, del Frente de Todos, hizo una alusión a Raúl Alfonsín. Tomó el guante, ritondo, y después ocurrió algo con un compañero de bancada de ritondo, llamado... Fue un pato de comedia hermoso. Claro, ¿lo escuchamos? Exactamente, lo escuchamos para que tengan en cuenta a los protagonistas, porque tal vez por el audio los reconocen. Ah, ok, muy bien. Va a hablar primero ritondo y luego cano. Y cierra... El diputado cano, que es del radicalismo tucumano. Exactamente. Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo. Gracias, señor presidente. Espero que con este gobierno termine mejor que con el 83, Leopoldo. Espero que termine mejor defendiendo las mismas cosas. Espero que termine mejor intentando las mismas ideas. Yo le digo, yo lo le digo. Que espero que termine mejor con las mismas ideas. Diputado Alderete, un segundo que le doy la palabra al diputado Cano. Gracias, presidente. Es para solicitarle al diputado Ritondo que elimine o que se retracte de la chicana al principio de su alocución, porque el gobierno de Raúl Alfonsín ocupa un lugar de privilegio en la historia de la Argentina, porque cumplió con crecer el rol que tenía, que era consolidar la democracia y ser un faro que ilumine el fin de las dictaduras en Latinoamérica, presidente. Gracias, presidente. Nada más, presidente. Gracias. Bueno, muy impresionante. Hay que decir que forman parte de la misma... Sí, del mismo bloque. Del mismo interbloque, digamos. Claro, del mismo interbloque. Es un interbloque. El mismo interbloque. Bueno, son dos fuerzas políticas, el mismo frente electoral. Para mí es una misma fuerza política. Disculpen. Claro, no, entiendo, entiendo. Desde el punto de vista técnico-administrativo-parlamentario... Entiendo, entiendo. Me gusta el preciosismo del suelo, Murano. Disculpen. También tengo el dato de dónde juega Nico... ¿Cómo se llama? González. Pero eso lo buscó en Google. No, no, lo están aportando todos los oyentes. Nosotros podemos decir cualquier cosa. Los oyentes nos van a ayudar. No, en general los oyentes nos prestan atención y algunos corrigidos. Claro, claro. Si hablamos de fútbol llegan 250 mensajes con la precisión. Y bien, Nico González juega en Evertones. No, juega en Alemania. Ah, en Alemania. Mirá, le re hasta el país. Y nació futbolísticamente hablando en Argentinos Juniors. En Argentinos Juniors. Ah, muy bien. La gran cantera de jugadores. ¿Por ahí jugaron juntos o...? No, no, no. Somos generaciones. Estamos unos años separados, generacionalmente. Pero por ahí viste a los padres que ya tenían el plan de... Perfectamente podría ser mi hijo. ¿Qué querés más? ¿Agregar algo, Fabrián? No. Ah, bueno, bueno. Perfectamente. Bien. Sí, Torieti. Porque si no le dejamos cuerda a Fabrián, te ofende a todo. Te ofende a la familia. No, discúlpeme. Voy a salir en defensa de mi amigo Fabrián. Sí. Usted también, viste. Después de ese detalle de que jugó en los Cebollitas, con Maradona, con Riquelme. No, no dije eso. Sí, con Borges. No dije eso. No, no, no. Somos generaciones distintas. Y llegué a jugar en ese tiempito con el hermano de Ruthman. Pero eso es todo lo que dije. Lo de Maradona, Borges y compañía. Pero Ruthman no tiene hermanos. Sí, sí. Tú, hermano, jugador de fútbol. Ruthman es hijo único. No, no, no. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué más queda la jornada de ayer? Bueno, varias cosas. Este paso de comedia que vos viste, después algunos... No fue tan tensa la reunión, la sesión. Hemos visto sesiones mucho más tensas. No se picanteó tanto. Es más, te diría que se picanteó más en la previa de la sesión que durante la sesión en sí. Se aprobó primero presupuesto, dato importante, sobre todo para Guzmán, después también otro paso de comedia con las planillas que fueron... Sí, igual era una cuestión más... Burocrática. Sí. Se aprobó eso, pero bueno, ya tiene sanción definitiva. Tiene media sanción también, esto ocurrió esta mañana, la ley de manejo del fuego, también con mayoría oficialista. En el medio, el poroteo que empezó a... Ley impulsada por Máximo Kirchner y un ex integrante de la cámpora como Juan Cabandía, ¿no? Sí, y Leo Grosso, ¿no? Leonardo Grosso que... ¿Por qué nace esto a partir de los incendios en el delta de Santa Fe? O sea, a partir de la corroboración de que los incendios intencionales que se vieron este año... Mejor dicho, que los incendios que se vieron este año, muchos de ellos fueron intencionales con fines tanto de explotación inmobiliaria como de explotación agropecuaria. Entonces lo que hace este proyecto de ley es prohíbe durante un periodo de tiempo el cambio de uso de los suelos. Si se incendió un terreno, ese terreno no se puede utilizar para otra cosa de lo que se utilizaba antes. Y si no se utilizaba para nada porque era bosque, entonces no puede utilizarse para explotación agropecuaria. No puede sobre todo venderse, no puede enajenarse. Que es lo que impide el negocio inmobiliario. Que ocurre mucho en el sur eso. Lo hemos visto mucho en el sur. Se incendian áreas, reservas naturales y después son reservas naturales que pasan a ser desarrollos inmobiliarios. En el sur eso se vio en la zona de la Comarca Andina durante varios años en los últimos tiempos. Bueno, proyecto importante entonces. Ayer estaba Cabandíe. Hubo otro detalle. Estuvo medio gabinete ayer participando en la sesión. Algo que es bastante inusual. En general el gabinete va al Congreso en muy pocas ocasiones. Ayer estaban varios ministros, había intendentes, había intendentes, intendentas, ministros, ministras, funcionarios del Ejecutivo. ¿Qué pasó ahí? Dicen. Gran triunfo político, hay que decirlo, de Máximo Carlos Kirchner. Sí, claro, ayer dos de los tres proyectos. Absolutamente. Dos de los tres proyectos. Así podríamos afirmar. Yo voy a ser honesto, ustedes saben, y no me voy a decir ahora, además el programa este se escucha, ¿no? Yo no sé si estaban dadas las condiciones. Nosotros hemos pasado aquí los audios de Sergio Massa dudando cada vez que le preguntaban del tema. Después decíamos que los ministros del Poder Ejecutivo, no hay nadie que sostenía este proyecto. Hasta la semana pasada, por la información que nosotros teníamos, por la información que nosotros teníamos, de propios integrantes del bloque, había una tensión muy grande, interna, y se especulaba con que si pasaba la fecha del 30 de noviembre, el proyecto no iba a estar en la, iba a depender del Poder Ejecutivo si estaba en la lista de proyectos extraordinarios, de las sesiones extraordinarias. Y la verdad que fue un acto de destreza política, ¿no? Porque primero que fue sorpresivo y finalmente las manos estuvieron y se consiguió. Esto demuestra que evidentemente cuando se quiere los votos están, porque muchas veces se discute sobre los votos no están, los votos no están. Bueno, pareciera ser que cuando se trabaja políticamente de un modo eficaz, como se hizo en este caso, y mucho se lo tiene que adjudicar el presidente del bloque, Máximo Carlos Kirchner y Carlos Salomón Gélez, que fueron los dos autores, pero más Máximo Kirchner que tuvo que juntar los votos, los votos están. Evidentemente estaban los votos. Había que ir a buscarlos con política. Finalmente el impuesto es coparticipable, ¿no? Por ejemplo. El impuesto no, 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 no se modificó de lo que salió de dictamen, ¿eh? Tiene, el impuesto es un impuesto que tiene destinos específicos. Va una parte a la explotación de gas de YPF, va una parte a, ¿cómo se llama? Urbanización de barrios populares, va una parte a compra de medicamentos e insumos médicos, como estaba previsto, no se modificó. Y no estaba prevista la coparticipación del impuesto. Pero además, un detalle, Dani, la presencia de los ministros ayer, también es un hecho político hacia adentro de la coalición. ¿Por qué? Bueno, porque en eso que nosotros veníamos contando en estos meses, pensá que el proyecto se empezó a mencionar allá por abril, ¿sí? Cuando arrancaba la pandemia. Tuvo estado parlamentario en septiembre. Tuvo estado parlamentario en septiembre. ¿Y qué pasó finalmente? Bueno, lo que pasó es que el Ejecutivo, que cada vez que vos le preguntabas, no sé si te pasó a vos, a mí me pasó muchas veces, cada vez que le preguntabas a un ministro, a un secretario de Estado, por el proyecto de las grandes fortunas, te decía, ese es un tema del Congreso. No es un tema nuestro, es un tema del Congreso. Pateando la pelota, particularmente al bloque de legisladores oficialistas. Bueno, ayer, por llamado de Máximo Kirchner, fueron los ministros, fueron ministros de lo que se consideraría, ponele, del albertismo, ministros que no están enrolados ni en el kirchnerismo ni en el masismo, caso Culfas, caso Guzmán, fueron por supuesto kirchneristas, fueron representantes de la cámpora, digo por fuera de la representación parlamentaria, estuvo el propio Massa, que no iba a estar, de hecho empezó, empezó presidiendo la sesión Álvaro González de la oposición. Fue muy linda, eso lo vi en las redes sociales, no lo vi en la transmisión, pero fue muy linda cómo Massa transmitió en vivo su llegada al Congreso. Claro, bueno, sí. ¿No lo vieron eso? Sí, 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 sí. Como si fuera un reality. Y sí, aparte se sacó la... Un capo, Sergio. Se sacó la foto justamente con... No, 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 ¿qué foto? Transmisión en vivo. No, no, ya sí, sí. O sea, la transmisión de diputado de televisión, que es la señal de la Cámara de Diputados. Sí. Él estaba en el estacionamiento, él se baja el auto, sube, camina por los pasillos, saluda, como si fuera un reality. El reality, bueno, es el canal... ¿En serio? Nunca había una cosa igual, un monstruo. Y el canal depende de la presidencia de la Cámara. Y la Cámara ama a Massa y Massa ama a la Cámara. Y cuando hay un amor tan correspondido, hay que dejarlo ser. Massa TV. Bueno, sí, sí, pero digo, ayer finalmente todos los sectores de la coalición participaron de manera directa, los representantes parlamentarios, indirecta, con su presencia física, del voto positivo, media sanción, del aporte de grandes fortunas. Digo, ¿para qué? Y bueno, para que en el futuro no haya nadie que diga, mirá que yo eso no lo apoyaba, ¿eh? Eso fue un tema de máximo. Bueno, ahora si alguien dice eso, el interlocutor, eventualmente un empresario, afectado por el impuesto a grandes fortunas, le podrá decir a ese ministro o ministra, che, pero yo te vi que estabas en el palco, ahí apoyando la sanción de la ley. Por eso es una movida también interesante para analizarla. Si vos tenés la precisión ahí, creo que fue en el mes de abril el que planteó aquí en la Argentina que tiene que haber un impuesto a las grandes fortunas para hacerse cargo del costo fiscal de lo que estaba por venir. Lo que estaba por venir era, bueno, no lo sabíamos, pero lo podíamos imaginar, ¿no? Es un esfuerzo fiscal en un país además que tiene pocas posibilidades, tiene poco recurso, ¿no? Porque país que, hay que decir, Alberto Fernández asumió con el país quebrado y en default, ¿no? Sin posibilidad de acceder al crédito, cosa que aún no puede, ¿no? No, claro. Todavía no puede acceder al crédito, ¿no? Hay que decir. Bueno, a ver, puede acceder a créditos de bancos internacionales, de hecho el endeudamiento de este año, ayer se mencionó varias veces el tema de los 10.000 millones de endeudamiento del gobierno en este año. Esos 10.000 millones son, en parte, refinanciación de la deuda que ya existía, en parte, deuda de Banco Mundial, digamos, que son también deuda con destino específico. Lo que no se puede, lo que vos decís, Dani, es acceder a los mercados financieros para tener financiamiento de lo que se llama gasto público de la inversión. Sí, no, en el mercado de capitales, digamos, quiere emitir un bono, una deuda, no puede acceder a los mercados internacionales. Sí, bueno, de hecho, emitió un bono en dólares. ¿Cuánto está hoy el riesgo país? No, no, por eso, emitió un bono en dólares y terminó convalidando una tasa por encima de los 10 puntos. O sea, lo puede hacer a un precio muy alto, de hecho, es lo que pasó. Bueno, absolutamente prohibitivo. Claro, es lo que pasó. Emitió un bono en dólares para que los que están colocados en pesos, estos fondos, fondos Templeton y Kimpinko, puedan retirarse del mercado argentino. ¿Viste lo que pasó la semana pasada? Y se terminaron convalidando tasas en dólares estratosféricas. Porque justamente, porque la Argentina tiene hoy un acceso no negado, sino prohibitivo. Ese sería el tema correcto. Ahora, lo que vos decís es muy importante. El punto de vista político está claro que esto tiene un valor. Ayer, un funcionario me decía, empezamos a gobernar, asociaba las leyes que se estaban votando en la Cámara de Diputados, el haber conseguido los brazos y también el envío del presupuesto, perdón, el envío del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, asociaban todos esos episodios en una especie de relanzamiento. Es interesante esa metáfora, porque la verdad que da la sensación de comienzo del gobierno o es, esto ya es un deseo personal, me hubiese gustado que este gobierno comience de esta manera, digamos, marcando bien claramente cuál es el rumbo. Empezamos a gobernar. En términos futboleros es un funcionario que escucha este programa, o sea que hace alegorías... Debe escuchar un montón de programas, Chillo, no seas tan narcisista, no es que escuche un solo programa. No, no, este funcionario escucha este programa. ¿Panama que el único programa que escucha es este? No, no, tal vez se escucha otro. Ah, debe escuchar un montón. Pero me hace comentarios habitualmente sobre lo que comentamos nosotros. Ah, está muy bien. Es una agenda que es la agenda que uno esperaba de este gobierno al principio del mandato, ¿no? Más o menos lo hemos comentado muchas veces. Sí, se esperaba claramente que... Bueno, es una nueva impronta al gobierno, claramente, ¿no? Se ve con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pareciera ser un diciembre muy activo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es un diciembre donde el gobierno, en serio, lo toma como un mes de relanzamiento, ¿eh? Está ese clima dando vuelta. En parte porque, bueno, los números de la pandemia igual no aflojan, ¿eh? No aflojan, pero tiene que ver también, bueno, con esta ilusión, por ahí, que ves en la calle, de que todo pasó. Sí. ¿No? Que sabemos que no pasó. Y mirá. Salgamos a la calle y veamos que hay una ilusión de que todo ya pasó. En las últimas 24 horas se registraron 300, ya te voy a hacer la cifra exacta, pero es un número del promedio alto, digamos, no del promedio bajo. No, no, la pandemia está igual, la pandemia. 379 fallecidos en las últimas 24 horas, 10.600 contagios. No ha aflojado nada. Es la foto de hace 15 días, es verdad, pero hace 15 días ya estábamos más o menos como ahora, ¿no? Estábamos en un proceso de distanciamiento. Y en 15 días se verá quizá el efecto de esta ilusión, de actuar con la ilusión de que todo ya pasó. O sea, que técnicamente la pandemia no pasó, pero el clima político, bueno, ya pasó. Parece central el tema de las vacunas, ¿no? Sí, pero no es tanto. No, 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 no digo que ya estén las vacunas, pero digo, la noticia de las vacunas como que alimentó aún más esa ilusión de que, bueno, igual van a llegar las vacunas. A mí me da la sensación, lo que hablamos muchas veces con vos, Dani, también, es que en el gobierno saben que no tienen mucho más margen, porque aparte es un año electoral y no podés seguir postergando tu agenda, más allá de que la pandemia, obviamente, te cambió los planes, digamos, ¿no? Te cambió los planes, te cambió los números, te cambió todo, pero que postergar la agenda ya entraba en el terreno del riesgo electoral, que había una demanda de la base que se expresó muy bien el 17 de octubre, no sé cómo lo vieron ustedes, pero me parece que el 17 de octubre claramente se expresó la demanda de relanzamiento de gestión y de imposición de una agenda propia. Sí. Lleguemos adelante nuestra agenda. Bueno, eso, un poco, el gobierno salió un poquito de la zona de confort y va al intercambio de, va al conflicto, y el conflicto implica eso, la perspectiva de ganar-perder. Bueno, cuando el jueves de la semana pasada se anunció que en el martes, en el día de ayer, se iba a tratar el impuesto a las grandes fortunas, la primera pregunta que surgía es, ¿y están los votos o no están los votos? ¿Están los votos? Sí. ¿O no están los votos? Era una pregunta válida porque, bueno, de los... Realmente se despejó, los votos tuvieron. Pero, es una pregunta válida, Dani, porque de los 9.200, ponele 10.000, porque ahora se calcula que va a ser incluso quizá un poquito más por la actualización, por el tipo de cambio, pueden ser un poquito más los impactados, 10.000 contribuyentes impactados, están todos los sponsors de los espacios políticos y de las carreras políticas, están todos los sponsors ahí. O sea, tenés que votar para que eventualmente a tu sponsor no le guste, ¿no? Y sponsors que hicieron pública su disgusto. Mencionamos algunos acá, que hicieron público el disgusto que les provoca esta ley, no tanto por el impacto en el bolsillo, estamos hablando de un promedio cada uno de 30.000 dólares. Es muy impresionante el número de que 200 de los 9.000, de los casi 10.000 contribuyentes, 250 pagan el 50% de los 300.000 millones de pesos. ¿Escuchaste ese número? Es muy impresionante. De los 10.000 contribuyentes que van a estar impactados por el aporte de grandes fortunas, 250 pagan el 50%, van a pagar el 50% del total de lo que se va a recaudar. O sea, que hay 250 que en blanco y con bienes declarados a valor fiscal, van a pagar por 150.000 millones de pesos. Hay gente, por eso que nosotros decimos siempre acá que Argentina no es un país pobre, de hecho es un país promedio. Si vos ves el Producto Bruto de la Argentina, no es un país pobre. El problema es que está muy mal distribuido, por eso tiene el 50% casi de pobre, y 250 personas, personas, eh, que con patrimonio personal están en condiciones de pagar 150.000 millones de pesos de una alícuota que va en su pico al 7, bueno hay en educación si es al 3.8 o al 7, depende de cómo se contabilice sumando la alícuota de bienes personales. Pero estamos hablando de una alícuota que es relativamente pequeña de patrimonio. Bueno, Dani, ese es un aspecto, me parece muy relevante de toda esta discusión. Me parece a mí, eh, que empieza a poner en blanco sobre negro cómo es la distribución de los ingresos en Argentina. Y que hay gente que tiene mucha plata. Que Argentina no es un país pobre, que produce dinero, que produce riqueza, mejor dicho. Ah, el tema de la distribución. Dani, te digo otra cosa, hay algunas... Las alícuotas van del 2% al 3,5%. Claro. A medida que van aumentando. Claro, pero ayer había una discusión... Los que tengan 300 millones, eh, y... hasta 300 millones, eh... Bueno, los que tienen más de 300 millones, 300 millones y un peso y un centavo van a empezar a pagar 2%, eh, y después, eh, bueno, los que tengan de 300 a 400 millones, eh, van a pagar, este, más o menos, acá, acá tengo la, el, el proyecto, van a pagar 6 millones de pesos. ¿No? Eh... Y, y sobre el excedente, van a... van a pagar, este, el 2,25. Después, los que tengan entre 400 y 600 millones de pesos, van a pagar 8 millones 250 mil pesos. Eh... Los que tengan entre 800 millones y 1.500 millones de pesos, eh, van a pagar 18 millones 750 mil pesos. Y los que tengan más de 1.500 millones, eh, hasta 3.000 millones, de 1.500 a 3.000 millones van a pagar 40 millones de pesos. Pero estamos hablando de gente que tiene, que podría llegar a tener 3.000 millones de pesos. Eh... Declarados... 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 Valor fiscal. Claro. Muchas veces, hay que decir, muchas veces, las propiedades, eh, los bancos, eh, los, los, los campos, eh, las viviendas, los inmuebles, muchas veces, tienen una evaluación de mercado y una evaluación fiscal. En este caso, sería evaluación fiscal. O sea, son personas que, en realidad, tienen más dinero. O sea, su, el valor de mercado de lo que tienen es mucho, es mucho mayor. Es mucho mayor. Es mucho mayor. No, bueno, hay uno que tiene que poner 600 millones, eh. Sí, o más. Dentro de esta lista, de... Podría llegar, los que tienen más de 3.000 millones de pesos, declarados, tienen que poner 88.500.000 pesos. Uh-huh. Es una cantidad de dinero importante, caramba. Claro, bueno, ahí tenés un tema, que es justamente este, este, este grupo de 253 personas humanas, que tienen más de 3.000 millones de pesos y representan el 50% del aporte total. Ahora, eh, acá hay que decir que, eh, y ayer también quedó claro en el debate, la AFIP cuenta, en buena medida, con la información de los bienes exteriorizados que fueron declarados en el blanqueo de Macri, ¿no? Eh, con lo cual, eh, 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 la AFIP tiene información por aquel blanqueo que Macri hizo para su hermano, recuerda. Bueno, para, estoy simplificando, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, Macri terminó metiendo en la reglamentación a su hermano cuando la ley lo impedía. O sea, que claramente lo hizo para su hermano, digamos, para su propia fortuna, ¿no? Sí, sí, después hubo otros beneficiarios, pero había un destinatario muy claro. Y bueno, estaba claro que quería que su familia entre, porque se lo prohibieron en la ley y él lo agregó en la reglamentación. Sí. Digamos, ahora, en ese blanqueo que hizo para su propia familia, terminó invocando, bajo el radar de la AFIP, a un montón de gente que ahora va a estar en condiciones de pagar este aporte, o tener que pagar este aporte. Por eso es que Brito habló, Dani, porque yo me puse a averiguar también a qué se refería Brito cuando hablaba de la rebelión fiscal más importante de la historia. Una especie de Tea Party, ¿viste? Que los de Tea Party proponen eso. Nace de una rebelión fiscal el Tea Party, de hecho. O sea, el Tea Party nace de ahí. Bueno, se refería a esa situación, a que los empresarios o los ricos que tengan bienes en el exterior que fueron declarados en el blanqueo de Macri, van a judicializar esa situación. O sea, ¿por qué? Porque en el blanqueo se hacía una expresa, el Estado renunciaba a tomar cualquier acción en relación a lo declarado en ese blanqueo. Y entonces lo que van a sostener judicialmente es, no corresponde aplicar sobre los bienes declarados en el blanqueo, que son la mayoría de los bienes en el exterior que hoy constan en la fila. A mí me llamó la atención, ayer Mario Negri descubrió que hay gente que guarda plata en paraísos fiscales. Lo vi declarando eso. ¿En serio? No se había enterado. Creemos que las grandes fortunas se esconden en paraísos fiscales, dijo Mario Negri ayer. Me está jodiendo. Le cayó la ficha después de algunos años de que, bueno, hay gente que hace cosas que no está bien hacerlas. Pero bueno, celebramos, ¿no? Estos descubrimientos. Siempre se aprende algo, Mario. Los ricos están sobre representados en el Congreso, lo sabemos. Pero que te lo muestren con un gráfico. Los ricos, los conservadores y la derecha. Y eso se expresa como... Porque, a ver, venido al caso, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, de hecho, el proyecto salió para adelante. Los que tienen esa posición expresada en ese meme, en ese flyer, perdieron el día de ayer. Pero yo tengo muchos temores sobre el poder más aristocrático y monárquico que tiene el Estado, que es el poder judicial. Y está absolutamente sobrerepresentado. Por ejemplo, en la Corte Suprema, yo no tengo ningún ministro de la Corte con el cual yo me siento representado, por ejemplo, para dar un caso. Y si les pregunto a ustedes, no sé, ¿usted se siente representado por alguno de los cinco miembros de la Corte Suprema? No. No, no. Por eso. Y ustedes expresan electoralmente un 20%, un 30%, un 40%, o un 48%, ¿no? Expresan como mínimo la primera minoría. Como mínimo. No te digo una mayoría. Sin embargo, ese sector no está representado en la Corte. Como pasa con los ricos en términos mediáticos. Es impresionante como la cantidad de periodistas que están dispuestos a arrojarse arriba de la granada defendiendo a los ricos. Bueno. Y qué poco que se habla de la riqueza, ¿eh? Bueno, ahí hay... y de la desigualdad. Ayer se hizo mención muchas veces al sistema tributario argentino. El sistema tributario argentino, bien lo decía recién Yasky, más allá de la presión, que también es discutible que Argentina tenga mucha presión tributaria. Los números ponen a Argentina en un lugar promedio, digamos, en materia de presión tributaria. Y ni siquiera está entre los más altos de América Latina. Pero después el tema es que la presión tributaria que más recauda, será más efectiva en términos recaudatorios, es la más regresiva. Y es la que pagan los sectores populares. El impuesto a los alimentos, por ejemplo. Que es el IVA. El IVA es impuesto al valor agregado de todo, pero puntualmente se recauda mucho por el impuesto a los alimentos. Y el impuesto a los alimentos es un mal impuesto. Pues es el mismo impuesto que pagamos los asalariados, que pagan los que cobran un plan social, y los más ricos. O sea, la misma tasa pagamos todos. Por eso es un impuesto regresivo. Ahora, ahí hay un tema, y es un tema bien interesante porque ayer se adelantó una reforma impositiva. Se adelantó en el recinto. Si vos seguías con atención algunos discursos, se hablaba de este tema. De que la Argentina que viene va a necesitar un nuevo esquema impositivo. Y ayer hablando con este funcionario, me decía, bueno, empezamos a gobernar. Usó esa metáfora y yo dije, bueno, ¿cómo sigue? O sea, ¿qué otras cosas? ¿Cuál es el plan de vuelo del gobierno ahora? Que se considera empoderado, digamos, o en condiciones de avanzar con su propia agenda. Y uno de los temas que probablemente esté en extraordinarias, o sea, ahora, es la reforma impositiva. Si hubo tanto revuelo... ¿Te acordás que ayer dijo Horacio Berbisky, hablando con nosotros, esto es la puntita y por eso se tiran arriba la granada los medios del sistema de poder? Por eso hay tantos... El prócero va a decir, mirá que nosotros los vamos a cuidar, al 0,02% más rico de la población argentina. Bueno, ¿por qué es la puntita? Ahora, atención con el debate de la reforma impositiva, Dani, ¿eh? Si eso avanza, ahí sí vas a tener una cuestión estructural. Es como tocar la corte, lo que vos decías. Si se toca la corte, se toca estructuralmente el Poder Judicial. Bueno, si se toca el sistema impositivo, tocas el tema de la desigualdad distributiva en Argentina. ¿Puedo dar una sugerencia como contribuyente? Por favor. ¿Lo tienen que simplificar? Tiene que haber menos impuestos. Simplificar. Quizás pagar lo mismo, pero más simple. Me parece... En mi modo de ver las cosas. Estoy hablando como contribuyente. Bueno, puede ser. Puede ser una de las opciones. La verdad que no sé. No sé qué están trabajando. Sé que están trabajando desde hace ya varios meses. Entonces, que en esa tarea están tanto el Ministro Guzmán, el Ministerio de Economía, como la AFIP, con Mercé Marco del POM, que es una directora de la AFIP con conocimiento de economía y de economía política. Es decir que se está trabajando en eso. No, no tengo los detalles. Pero bueno, es una buena... Se lo vamos a asesorar, Dani. La simplificación es un reclamo, creo que es transversal, ¿no? Ahí sí no va a haber... No va a haber, me parece, mucha discusión si se simplifican. Ahora, el tema es qué pasa, insisto. Y qué posibilidades hay de que el esquema distributivo empiece a forjar una sociedad más igualitaria. ¿Cuáles son los esquemas que tienen más... Los países que tienen más presión tributaria? Aquellos que son considerados los más igualitarios. Los países nórdicos, Holanda, Reino Unido. Son países que tienen presión tributaria por encima de la Argentina. Y, por supuesto, el correlato de eso es que son sociedades más igualitarias. Con un sistema de distribución más igualitario. O sea, que hay una relación directa entre la desigualdad y un mal sistema tributario. O un sistema ineficiente, digamos. Y no tiene que ver con la cantidad de impuestos, pero probablemente, como vos decís, la simplificación colabore. Habría que verlo, pero bueno, ahí hay un punto. Y otro punto, Dani, hoy de la agenda es si la comisión... Porque esto se va a judicializar. Ayer muchos legisladores asumían, incluso en el oficialismo, que cuando salga del Senado, probablemente haya algún juez, como decía recién Yasky, que termine judicializando este impuesto. Bueno, hoy se debería presentar la propuesta de la comisión de juristas, de especialistas. Si querés te cuento algunas cosas que ya se sabe, que contiene este consejo. Bueno, esta recomendación, si querés avanzamos por ahí, si no... Dale, vamos. Bueno, a ver, tema todavía no resuelto, y es central. ¿Cuántos senadores se necesitan para votar al procurador? Si dos tercios o mayoría. Todavía no resuelto. Estaban anoche trabajando en ese tema para ver si había acuerdo o no. Y llegaban con una posición común. Si no, el tema iba a quedar fuera del consejo o abierto. Es decir, bueno, lo que decía el Senado. Después. Consejo de la magistratura. Se vuelve sobre la idea de la elección popular de los consejeros, pero no de manera absoluta. Atención con eso. ¿Te acordás que la reforma de Cristina... ¿Te acordás que uno de los debates que después terminó volteando la Corte Suprema... Pero una de las cosas que se establecía era la elección popular de los consejeros de la magistratura. Para sacarle sobre todo opacidad. Nadie sabe que existe el Consejo de la Magistratura. Ni cómo funciona. Ni cómo funciona. Si vos vas ahí con funcionarios electos, y bueno, más o menos, va a estar en el radar. Bueno, que una parte del consejo sea electa por la sociedad. No toda. O sea, preservar cierta aristocracia jurídica y la representación de la aristocracia jurídica en esos ámbitos. Hoy tienen representación los abogados, los jueces, por supuesto, el sistema político, ¿no? El ejecutivo, el legislativo. Ahí hay un punto. Otro punto interesante, bueno, desde el punto de vista estructural, avanzar a lo que ya está previsto en la reformita, pero profundizarlo con la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la Justicia Nacional, cuestiones más técnicas. Para que, bueno, se delimite claramente la función de la Justicia Nacional con la Justicia Federal, que no haya más Justicia Nacional con Justicia Federal. Y tal caso pase al ámbito porteño. Eso acelera ese proceso. Selección de magistrados, simplificarlos al extremo. Esto es muy importante, porque hoy, por ejemplo, en la evaluación que se hace de los magistrados, de los candidatos, de las ternas, hay un ítem que es la reunión personal. En un momento los magistrados candidatos tienen una reunión personal con los evaluadores. Y esa reunión personal, si vos hiciste un examen de tres, podés sacarte un diez y pasar de estar último en la terna a primero, por la decisión discrecional del Consejo Evaluador. Muchos jueces tuvieron ese pase mágico de sacarse malas notas en el examen escrito y en el examen oral, pero tener una muy buena apreciación personal de los evaluadores. Bueno, eso se termina. O sea que se hace una especie de selección más técnica. En principio, esto es lo que pude reconstruir del contenido. Respecto a la Corte, no va a haber consejo de reforma en el número. No va a haber. En principio, veremos si hoy, en las horas que quedan hasta la presentación de los consejos, especialmente de la Comisión, hay modificaciones. ¿La Corte no propone ninguna reforma para la Corte? ¿Ni establecerle plazos, ni sobre la cantidad de miembros, sobre su funcionamiento interno? Hasta donde... No, el funcionamiento interno tiene que ver con el funcionamiento económico. Hoy hay un tironeo, la Corte tiene el manejo del presupuesto del Poder Judicial, esto pasaría otra vez al Consejo. Es relevante, pero de lo que, digamos, generaría más ruido. En principio, en principio, no hay acuerdo absoluto y lo que se quiere presentar son cosas que tengan acuerdo absoluto, modificaciones en el número, hay una posición que plantea que sí, que debería modificarse el número, y en el sistema de selección. El sistema de selección es de mayoría grabada, ¿no? Vamos a necesitar los dos tercios para elegir a un ministro de la Corte. Había una idea de dejar abierta la posibilidad de que se aplique una ley de cupo en la Corte. Así como existe la ley de cupo en el Congreso, de 50 y 50, que la ley de paridad, no de cupo, perdón, la ley de paridad, también se aplica al Poder Judicial. Y si se aplica al Poder Judicial, debería reformarse la Corte, porque hoy la Corte no tiene... Pero bueno, no se puede legislar para atrás, pero tendría que ser hacia adelante. Las próximas elecciones debieran ser mujeres. Aplicar la ley de paridad. Que sería, digamos, dentro de lo que es la corriente en general de legislación en materia de paridad de género, sería razonable. Que quizás se incluya eso, y eso a futuro, bueno, deje abierta una posibilidad de reforma. Ahora, plantear una reforma en el número, a esta hora no estaba previsto. No sé si vos tenés otro dato, Daniel. Estamos hablando de información que se va filtrando. No, no tengo información sobre esto. Bueno, imagino, en el terreno de la especulación, que hay un debate público sobre la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. Ah, claro. Si tienen que sí, digamos, ese es un debate que está en ciernes. Para mí, evidentemente, es un órgano, un poder del Estado, un órgano del Estado, que tiene sus dificultades en el funcionamiento. Entre otras cosas, para mí, la principal inequidad que tiene la Corte Suprema, entre tantas, ¿no? Entre tantas, es que no tiene plazos para tomar decisiones. O sea, puede estar 20 años con una causa... Bueno, eso sí, eso sí, ¿eh? Ahí va a haber consejo para limitar eso, ¿eh? Y también va a haber una modificación respecto a qué tipo de causas le corresponden a la Corte, porque hoy la Corte puede tomar o no tomar de manera muy discrecional. La intención del Consejo es que sea una Corte constitucional, es decir, que tenga como misión ratificar o no la constitucionalidad de los fallos. Y que sea ese el perfil. Pero bueno, insisto, lo que más ruido podía hacer era una modificación en el número, eso no está. O sea, después lo otro que vos decís, sí, ¿eh? Entiendo que eso puede llegar a estar dentro... Vamos a tomarnos de potencial, porque la verdad que hasta no ver el documento no sabemos a ciencia cierta. Son todas filtraciones, anticipos, cosas que se van conociendo, pudimos ir reconstruyendo de los debates de estos tres meses. Pero eso sí, eso sí va a estar mencionado, el tema de los plazos para tomar decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!